¡Ja, ja, ja! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Que así tocará el cielo Y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas Y las estrellas ¡Ja, ja, ja, ja! Como la luna ¡Ja, ja, ja, ja! Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna En la granja de mi tío ¡Ja, ja, 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 ja! Una vaca hace mu ¡Ja, ja, ja, ja! Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados Mu, pu En la granja de mi tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ja, ja, ja, ja! Unos gatos hacen miau, ia ia o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau miau En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen miau, ia ia o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau, miau En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen miau, ia ia o Con miau aquí, con miau allá Con miau aquí, con miau, en todos lados miau En la granja de mi tío, ia ia o Ha ha Yay Hey Oh ¡Oh! ¡Ah! 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 El reloj marcó, la miga salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, pelusín subía al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. El reloj marcó, tomate salió, jicoridicoridoc, 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 cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc. ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Vamos! 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 ¡V Hay que celebrar que cumplas muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! Hay que celebrar que cumplas muchos más. ¡Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie! ¡A, a, 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 a! Los aviones empiezan por A. B, 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 B. Y las bicis por la letra B. C, 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 C. Los coches tienen C. D, 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 D. Dinosaurio a comer. La primera letra de elefantes E. Y la F de flor. Huele muy bien. La primera letra de gorilas E. Y gritan fuerte el H. ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I. Los insectos empiezan por I. J, 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 J. Y mi jarra por J. K, 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 K. Mi boa la tumbada está. L, L, L. ¡Ay, limonada! ¡Qué bien! La primera letra de monstruo es M. Y la N de nariz. Puedes mover. La N de araña. Puede picar. O de océano. Con... ¡Hola, hola, hola, hola! P, 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 P. ¡Qué divertida la piscina es! Cu, 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 cu. Cuquín monta en su cuad. R, R. Por la radio a tope. S, S, serpientes hay que correr. La primera letra de tomates T. Un de unicornio. Saldarín. Y verduras y casas hay que comer. V, W, D. W, 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 W. Hallarás una X en silófono. I, 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 I. Llega de mi yo yo. La primera letra de C o Z. Canta, canta conmigo. El ABC con ritmo. Canta, canta conmigo. El ABC con ritmo. ¡Qué divertido! ¡No! Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón, no encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito aunque lo intentó. El de nubes el buscó, rebuscó, hizo labio, pandas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen vivas, vienen vivas, vienen vivas, las nubes vienen vivas y quietas no sentan. Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar, y Cupi quiere jugar siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Cupi ya ve al corderito blanco y juguetón. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera, y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pidió que las dos ruedas, patinaban, patinaban. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. ¡Yupi! la cucaracha ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. Música Dick Dumpé, ¡qué lindo castillo! Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y el castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial y ahí volando va A sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Cinco lobitos tiene la loba Blancos y neros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Solas… ¡Suscríbete al canal! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita le dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita le dio La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con gran decisión ¡Hurra! 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 ¡ Pudieron a Hanti recomponer Hanti Danti al muro subió Hanti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer Pudieron a Hanti recomponer Hanti Danti al muro subió Hanti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti Pudieron a Hanti recomponer Hanti Danti al muro subió Hanti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer Oh 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 Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, floridíos y pie, floridíos y pie ¡Pero Cuki! ¡No les pintes! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Juguéis con nosotras? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Lleven el bus y ya she, 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 she... Lleven el bus y ya she, she, she... Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. ¡Ja, ja! 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 Que cante, que cante el viento elevante, los marineros lanzan las velas que no aguantan, que sí, que no, que sopre un montón con la fuerza de un ciclón. ¡Aguanta si no quieres darte un chapuzón! ¡Aguanta si no quieres darte un chapuzón! El cocherito Leré me dijo anonche Leré que si quería Leré montaré en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré niña bonita Leré si te mareas Leré irás solita Leré hasta tu aldea Leré El nombre de Cupi que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N Cupi El cocherito Leré me dijo anonche Leré que si quería Leré montaré en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré niña bonita Leré si te mareas Leré irás solita Leré hasta tu aldea Leré que la ruper sienta y yo le dije Hey, Hey, hey Bé, hey, yo, la regarde C espero que ya chhu videora cucú debajo del agua y pasó un caballero con capa y sombrero y pasó un caballero con capa y sombrero cucú cantaba la gana cucú debajo del agua y pasó una señora con traje de cola y pasó una señora con traje de cola cucú cantaba la gana cucú debajo del agua y pasó un marinero bailando con Cleo y pasó un marinero bailando con Cleo cucú cantaba la gana cucú debajo del agua y Cleo el juguín jugaban así y Cleo el juguín jugaban así cucú cantaba la gana de bajo un botón, tontón, tontón del señor Martín, tintín, tín, tín, había un ratón, tontón ay qué chiquitín, tín, 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 Se encontra un martin-tin-tin, debajo un boton-ton-ton, boton-ton-ton. Debajo un boton-ton-ton, te enseño un martin-tin-tin, ahí habrá ton-ton-ton, ahi que chiquitin-tin-tin, ahi que chiquitin-tin-tin. Que la piensa, ton, ton, ton Que encuentra un martín, tin, tin Que bajo un botón, ton, ton Itzi Bitsi Araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi Araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi Araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña el vaso escaló Itzi Bitsi Araña nunca lo dudó Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Cucila rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por fin lo logró Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó balanceaba sobre la tela de una araña como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña como veían que no se caía fueron a llamar a otro elefante tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña como veían que no se caía fueron a llamar a otro elefante cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña como veían que no se caía fueron a llamar a otro elefante uno, dos, tres, cuatro cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña como veían que no se caía todos empezaron a bailar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tiroles maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia el delantal pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Pimp Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! ¡Yeah! A mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha mandado una bufana blanca Una bufana blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y con su levanda que tome una pastilla Que tome una pastilla Una bufana blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está ¡Gracias! 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 ¡Vamos a contar mentiras! Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me enfuelve será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, dejen el puente, será mi rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!